Este jueves la Comisión Disciplinaria de la Liga dictaminó el castigo para Ángel Di María después del escupitajo a Álvaro González tras el Clasiqué entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella. Son cuatro partidos que se va a perder el Fideo, serán cuatro partidos ligueros y estará listo para el estreno en Champions el 20 y 21 de octubre. A ver, Ángel, ¿qué te parece la mano de la Comisión Disciplinaria cuando sabemos que se basan en el artículo número 12, donde escupir es equivalente a entre siete y diez partidos? No entiendo por qué le dieron cuatro. A mí me parecen muy pocos, tendrían que haber sido más. Muchos se ha hablado en estos últimos tiempos por la situación que vive el mundo, claro, y se dio en el clásico en México, que si al final platicaban unos con otros y que si ja, 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 y el intercambio de playeras y muchos cuestionan que cómo es posible, ¿no? Este también es un clásico, el Olympique de Marsella contra el PSG. Yo creo que lo peor que puedes hacer, ¿no? Es agarrarte a moquetazos, eso me queda claro, pero escupirlo en compañero. A un rival no le puedes escupir, es una bajeza, es una falta de respeto, es algo que te deja muy mal parado. Porque cualquiera puede perder los estribos y llegar a un empujón o tirar una pata, así es el fútbol, lo lamentamos y no lo promovemos. Pero ir a escupirlo en compañero, le deben de dar, o tendrían que haberle dado ocho partidos a Di María. Me parecen muy pocos, aquí es donde se puede sentar un precedente para las ligas europeas y decir que el que escupa se va a ocho. Se trata el asunto del racismo, que es muy complicado y qué bueno que lo hagan. Esta es una falta de respeto terrible, esta es de poco hombre, esta es de poca sensibilidad. Y Di María se tendría que haber ido, insisto, ocho partidos, no cuatro, le fue barato. Sí, salió barato. Y con el tema de la pandemia aparte, hombre, no hay manera de saludarse, no hay manera de festejar y vas y escupes. Fue perdonado, y escupes 15 días después de contraer el COVID, o sea que ese es el tema, ¿no? Pero bueno, fue perdonado en parte por el comportamiento previo de Álvaro González que capturaron las imágenes de televisión y toda la investigación que se hizo. Al español todavía nos falta saber su sanción, lo conoceremos a final de este mes. Entonces, Barak, ¿tú cómo lo ves? ¿Fue demasiado suave estos cuatro partidos de castigo? Sí, seguramente sí. A mí me gusta mucho trabajo evaluarlo porque no me entra en la cabeza que alguien sea capaz de hacer algo así, ¿no? Afortunadamente creo que aquí todos tenemos una educación distinta y me parece que no pasa por nuestras mentes en ningún momento hacer algo tan bajo, ¿no? Escupir en la cara a alguien bajo el concepto que sea, ¿no? Ya lo dice Ángel. Pero para no incidir en este asunto, a ver, yo leyendo lo de Luis Suárez, ¿no? La historia de Luis Suárez en el Barça, me topo con, y recuerdo el momento en que con sinceridad o sin sinceridad, él asume el error de haber mordido a Chiellini y pide disculpas. Además, lo digo porque escuchando la última entrevista a Di María, cuando le preguntaba, oye, ¿qué pasó con el escupitajo? Lo minimiza de una manera como diciendo, ah, sí, me dijo algo que no me gustó y entonces reaccioné así. Esa fue su respuesta. O sea, ni siquiera hay la mínima... Para arrepentimiento. O sea, sí, sí, no, la mínima dimensión de lo que estás haciendo, de lo que hiciste, ¿no? Entonces quiere decir que más allá de la sanción que sufra, es un tipo que no tiene ni la educación, ni estos partidos, si sean cuatro, siete, diez, que le vayan a dar, le van a hacer cambiar su forma de ser, ¿no? Eso me parece que es lo más triste de todo. Ahora, hablando de la sanción, a mí me es un poco complicado calibrar porque yo te diría como Ángel, que le den siete, ocho, diez, catorce, pero a la vez, si por un puñetazo también das cuatro, cinco, seis, siete, ¿cómo calibras un puñetazo en la cara contra un escupitajo? Es peor el escupitajo, es peor el escupitajo. Ahí tengo que ir, no sé, no te diría que uno es peor que otro. Para mí, para mí... Son reprobables ambos. No, el que da un puñetazo se tiene que ir, y entiendo hacia dónde vas. Oye, caray, ¿cómo le vas a dar más a alguien que escupe que a alguien que pega? Pero para mí, en el tema que vive la sociedad, el mundo, por el tema de la pandemia, y no nada más por la pandemia, el tema de escupirle a alguien, porque eso puede provocar, ahora, que se agarren a moquetazos todos, a golpes todos. Si tú le escupes a alguien, porque ¿cómo se queda siempre el futbolista que recibe el escupitajo? Voltea rápido, le dice al árbitro, vea usted lo que pasó. Eso puede desencadenar en serio en un tema de bronca general. Debe ser funcionado porque es una falta de... No vamos a discutir cuando estamos de acuerdo, y además tenemos que escuchar a Rodrigo. Pero al final, desgraciadamente, no digo que porque se repita sea algo válido, ni mucho menos. Es algo que hay que enfrentar, como todos los problemas del fútbol. Pero es algo a lo que desgraciadamente el futbolista ya está acostumbrado, en todos lados. Es decir, afortunadamente, estamos teniendo las sanciones para que esto se castigue. Pero no va a dejar de pasar. Desgraciadamente, los futbolistas, o la mayoría de ellos, tienen una educación que lo hace casi cultural. Horriblemente cultural el hecho de que te escupan en la cara. Y por lo tanto, ya muchos, la gran mayoría, están acostumbrados. Y lo único que esperan es justicia, que lo vea el árbitro. Y si no lo ve el árbitro, por lo menos que lo vea el VAR. Es que eso es lo que parece más, o lo que uno no se cree. ¿Cómo es posible que ese día en el campo no fue castigado Ángel Di María? Ah, no lo vio el árbitro, no lo vio el VAR. Lo que sea. Esto es inaceptable, Rodrigo. Es inaceptable por todos los motivos. Yo iba precisamente a comentaros, Caro, lo que me acabas de decir tú. O sea, que ya no lo viera en el terreno de juego el VAR me parece una vergüenza. Entonces, ¿para qué está? Porque si el VAR precisamente está para este tipo de acciones, ¿qué no ve el árbitro? Pues ¿para qué necesitamos a cuatro árbitros fuera del estadio que tienen 40.000 pantallas? Eso ya no lo entiendo de partida. Y segundo, creo que con este caso se está perdiendo una oportunidad de oro otra vez, otra vez de ejemplificar. Primero a la sociedad y sobre todo a través del fútbol a los jóvenes. Porque ¿qué imagen da ahora mismo Ángel Di María o cualquier otro jugador escupiendo a otro en un terreno de juego? Eso lo ven los niños porque lo vio toda Francia desgraciadamente y lo vio todo el mundo. Y dice, bueno, pues ahora si lo hace Di María lo voy a hacer yo también. Eso es lo primero. Y lo segundo, volvemos a lo siguiente, ¿por qué Ángel Di María, que se le ha pillado infraganti por completo delante de todo el mundo escupiendo a un rival, ¿por qué solo esa sanción? Si en vez de Ángel Di María del Paris Saint-Germain se llama Rodrigo Faye del Sporting, os aseguro que no le caen 10, le caen 14, 15, 16, 17 o cuatro meses incluso de inhabilitación. Me parece una vergüenza, yo os lo digo. Ahí hay que hacer una revisión de verdad de este tema de la disciplina porque castigos más severos quizás ayudarían a que se cambie la cultura de estos malos hábitos en el mundo del fútbol. Ahora, otro temita que quiero hablar con ustedes es que los castigos de Álvaro González y de Neymar se van a saber o el 30 de septiembre o para el 7 de octubre, a más tardar. Y esto por la investigación que se está llevando a cabo de racismo. A todas estas, teníamos entendido, Ángel, que Neymar había denunciado racismo de Álvaro González contra él y a utilizar una palabra bastante indebida. Pero el Marsella está contrapunteando, ¿verdad?, con unas imágenes que demuestran que Neymar insultó, ¿verdad?, a Sakai también con una frase racista. Entonces, esto es otra historia de este culebrón. Sí, pero aquí quiero darle continuidad a lo que decía Rodrigo. El nombre importa mucho, es Neymar. Porque ya hablábamos de Luis Suárez, ahora hablamos de Di María. Si hay alguien que ha abusado en la cancha y que no es de juego limpio es Neymar, ¿eh? O sea, ahora resulta que la víctima es Neymar porque le dijeron algo que debemos evitar en todos lados y debe ser castigado, igual que lo que decíamos de escupir el tema del racismo. Yo estoy seguro que Neymar provocó y estoy seguro que Neymar recibió una respuesta. Y ahora estoy seguro que también le dieron cuatro partidos a Di María porque han de estar analizando ¿y cuántos le vamos a dar a este hombre y a Neymar que tiene un puñetazo y al otro que le dice cosas no permitidas? Yo creo que lo que están tratando de evitar es darles muchos partidos. En lugar de ejemplificar una buena sanción, están analizando cómo perjudican menos a los futbolistas porque la gente no va a los estadios, porque si Neymar se queda, porque no sé si... Por eso yo creo que no le van a dar muchos juegos a Neymar. Pero si hablamos de cuestionamientos también no sanos y no buenos en la cancha y lo voy a decir, para mí Neymar es un tramposo y siempre trata de sacar ventaja de lo que puede. No lo toca ni rueda 70 veces la cantidad de memes que salieron y ahora es la blanca palomita, no es la blanca palomita. Ojalá y le pongan una sanción también severa y seria. Yo no sabía, esta arista de la historia, de que Neymar también habría cometido este insulto racista hacia un jugador del Marsella, Rodrigo. Cuéntanos qué sabes tú de esto, porque Neymar y Álvaro ya están sancionados dos partidos, eso se sabe, pero ahora esto es una investigación por racismo. ¿Me darán más? No, no, a ver, yo con este tema desde el principio, además por la relación que me une con Álvaro, yo siempre he sido muy prudente y sí que es cierto que creo que en el terreno de juego se dice, y sobre todo en ese clásico, que es de una intensidad increíble, se tuvo que decir de todo. No sé exactamente si hubo acusaciones racistas o no, porque al final para eso están los comités y los tribunales para decirlo y sobre todo para comprobarlo, porque al final sí que es cierto que hemos asistido a un juicio público y también a un linchamiento público a Álvaro González sin tener ninguna prueba más allá de un tuit, o dos en este caso, de Neymar, pero se tiene que comprobar. Si Neymar dijo algo efectivamente contra el compañero de Álvaro González en el Olympique de Marsella, tiene que ser castigado. Si Álvaro González dijo algo también racista sobre Neymar, tiene que ser castigado, pero se tiene que demostrar. Y si no hay ningún tipo de demostración, yo no descartaría que de parte del Olympique de Marsella se emprenderá algún tipo de acción legal contra Neymar, porque de verdad el, digamos, linchamiento público al que ha sido, al que es y al que seguramente será sometido a Álvaro González por parte de Neymar, que al final, por mucho Olympique de Marsella que sea, Álvaro González no tiene ni un 0,001% de la fuerza mediática que sí que tiene Neymar, que ya acusó con el dedo a Álvaro después del partido. Yo creo que eso tendrá algún tipo de contraprestación, porque es que si no, no me lo explico. Pero vamos, que insisto que si hay pruebas, tienen que ser los dos castigados. De forma, además, ejemplar. ¿Cuánto juego? Si hay pruebas, yo para mí, yo te digo, para mí mínimo cuatro meses, cada uno. Claro, eso sí sería, eso sí sería, ¿verdad? Un golpe de autoridad por parte de la comisión disciplinaria, Barak, ¿para ti? Sí, a ver, pero ya lo dice Ángel, es decir, una cosa es que nosotros podamos jugar a jueces y decir nuestra opinión y puede ser válida, ¿no? Pero primero no decidimos y segundo, aunque no queramos, al final, si la liga francesa la ven muy poca gente, pues de esa muy poca gente, muchos la ven por Neymar, y eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y obviamente aquí podemos decir si está bien o si está mal, por supuesto, que no puede estar por encima de los demás. Nadie que diga lo contrario puede ser tomado en serio, ¿no? Que tenga privilegio cualquier otro futbolista por su capacidad de llamar a audiencia. Pero vivimos el mundo en el que vivimos, y al final hay que ser claros y honestos y tener los pies en la tierra. Ahora, lo normal es que se haga lo posible por castigar lo menos posible a Neymar. Imagínate, cuatro meses tiene el cuasiúnico atractivo que tiene la liga francesa, lo que no va a pasar. ¿Qué te ríes, Ángel? Que estoy de acuerdo con Barak. Ah. O sea, no van a ir contra sus propios intereses. Ah, Neymar, vamos a retenerlo, ya llegó al presidente Germán y vamos a buscar, porque aparte entonces tampoco podría jugar la Champions. Sí, maravilloso. Pero, Ángel, Ángel, pero intentan... Una cosa muy rápida, pero entonces, ¿qué mensaje le estás lanzando al mundo? Que es que cada uno que vaya a la liga puede hacer lo que le dé la gana. No, no, lo que pasa, Rodri, es que muchas veces en el campo de juego y fuera de él hay algunos que son beneficiados o no. Hay jugadores que reclaman más y le gritan al árbitro y no los echan. Y hay otros que van y reclaman y que no tienen esa jerarquía y que no tienen ese nivel y los echan. Aquí la jerarquía y la importancia de Neymar para las playeras, para las transmisiones y para la liga francesa y para que pueda pelear por la Champions, va a ir por encima de lo que debe hacer un reglamento o lo que deben hacer las autoridades para sancionar a Neymar. Es una realidad. Como dicen en México, mi querido Rodri, depende el sapo es la pedrada. Exactamente. Y si quieren realmente erradicar el racismo, tiene que haber una sanción ejemplar. Que se atrevan, eso es otra historia, pero podría marcar un precedente en lo que va a ser la temporada y la imagen de la liga francesa. Muchísimas gracias, señores.